Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Orar con los Salmos. Hoy vamos con el Salmo 75. Vamos a ver qué tiene Dios para esta ocasión. Te damos gracias, oh Dios, invocando tu nombre. Te damos gracias, oh Dios. Te damos gracias, invocando tu nombre, contando tus maravillas. Cuando elija la ocasión, yo juzgaré rectamente. Aunque tiemble la tierra con sus habitantes, yo he de afianzado sus columnas. Digo a los jactanciosos, no se jacten. A los malvados, no levanten la frente. No levanten la frente contra el excelso. No hablen insolentemente contra la roca. No es el oriente ni el occidente. No es el desierto ni la montaña. Es Dios quien gobierna. A uno humilla, a otro exalza. El Señor tiene una copa en la mano, un vaso lleno de vino espumoso y drogado. Lo verterá, lo serberá hasta los heces. Lo beberán todos los malvados de la tierra. Yo siempre proclamaré su grandeza y cantaré para el Dios de Jacob. Derribaré el poder de los malvados. El poderío del justo será exaltado. Comparte este Salmo y deja que el Señor siempre esté contigo.